Esta es la segunda viuda negra, la segunda latrodectus, que me encuentro el día, bueno, en estos últimos dos días, más bien. Y creo que por ahí había un macho, entonces muy probablemente van a tener muchos bebecitos. Está hermosa. Uy, ya se escondió. Ya se escondió. Es muy tímida.